Yo he trabajado mucho con Marta y en la anterior película, el personaje de Juana en la cofradía, era un poco más que se dejaba arrastrar por la situación y iba un poco como vaca sin cencerro y sin cabeza. Y en esta, en Milagros y en los buenos modales, es yo creo que el motor la que toma la decisión de hay que juntar a las hermanas, hay que buscar la manera de que se arreglen, entonces son como dos personajes diferentes y me encanta, me encanta que Marta me llame para una cosa y me llame para otra y me llame para todo. Yo tengo que decir que le dije a Marta que sí antes de leer el guión y entonces no sabía, así, y no sabía. Pero de mi personaje lo que me atrajo mucho es esa soledad, esa profunda soledad que tiene, que ni siquiera se pasa el día viendo fotos antiguas, ni siquiera hace cosas modernas, solamente fríe unos, ¿cómo se llaman?, masa frita o no sé cómo. Sí, masa frita. Cuando está el nieto, o sea, cuando se ocupa del nieto hace actividades y una cosa que me apasiona también es que limpia la casa de la hija, esto es una forma de relacionarse con la hija que ella no lo sabe, pero ella cuando está allí le deja la casa impoluta, que es una muestra más de que está muy sola, que está muy sola y se ha quedado, pues eso, que no tiene cosas que hacer y no se busca. Alguna vez va al bingo de vez en cuando, pero no se busca, no se busca como se busca su hermana en gimnasio o clases de algo, o pasea poco, o sea, ella está muy encerrada, muy sola y creo que muy amarrada. El personaje de Rosario, pues también, es de una soledad abrumadora, pobrecita, no quiere mirar hacia atrás porque le duele mucho, pero tira para adelante como puede, con cursos de todo tipo, cosiendo o tal, pero... La jumbaje no se le da ahí muy bien. No, no se le da muy bien, pero bueno, sigue intentándolo y sigue saliendo de casa y echa hacia adelante. Y a pesar de que su familia ya, o su hijo ya ha formado su propia familia y tal, pues ella no quiere sentirse fuera y les hace de comer y insiste en ir a casa de ellos, aunque no le llamen, con recaditos, con cosas y tal, no sé. Vive para su nieta, porque sabe que, en fin, con su hijo y con su novia tampoco tienen mucha conexión, pero bueno, hace lo que puede. A mí me da pena cuando veo la película, digo, qué pena de mujer, es que por no hablar, por no comunicarse, como se han ido distanciando durante tanto tiempo, ya parece que las cosas ya... mi personaje ya no quiere saber nada, de lo de atrás ha dejado atrás, y eso ya es muy difícil de darle la vuelta, ¿no? Gracias a Milagros, mira. Gracias, gracias, todo este... Sí. Pero también que el orgullo. Sí, claro. El orgullo... Mal entendido, sí. El orgullo no es muy bueno, así... Efectivamente, por orgullo. Y eso, por ejemplo, yo no... A mí no me pasaría. María, yo soy de las que me dicen, pero te ha llamado a ti fulanito, y digo, no me ha llamado hace mucho, pero tengo ganas de llamarle porque le llamo. Sí. Que no estás... Entonces, yo daría... Yo, Gloria, daría un paso para solucionar esto, sobre todo si me he llevado bien con mi hermana de joven, que es lo que parece haber sido. Pero eso, sí, cuesta dificultad. Pero conoces a gente y sabes entrar en ese sentimiento. Y yo creo que por eso te resulta amargada. O sea, el personaje... Yo ayer cuando lo veía digo, esta mujer está muy amargada. Y no buscaba estar amargada, buscaba estar sola. Pero está sola muy amargada. O falso. Vale, perfecto, me gusta. Y después, Elena, a su presente, pues nos dices si es verdad o mentira. Perfecto, venga. Sí, vale, me encanta. Vamos allá. Vamos. Vamos con algo de Elena. Venga. Verdadero o falso. La primera película que realizó se llama Todo Eterno y fue un número de citas a 105. Verdadero o falso. Ay, qué chiquitito. ¿Tenéis ahí que quitar? Ah, perdón. Es que lo he puesto en... Lo he puesto muy chiquito. Sí. Creo que es verdadero, porque yo ya no tengo memoria. Pero creo que sí. Muy verdadero, muy verdadero. Muy bien. Vamos a algo. Ahora con algo de gloria. Venga, venga. Verdadero o falso. Desde muy pequeña escuchaba las radionovelas. Verdadero o falso. Sí, porque me las hacía mi papá. Muy bien, muy bien. Vamos con algo ahora de Carmen. Venga. Verdadero o falso. Es la tercera vez que trabaja con pecas noctivas. A ver. Es verdadero. No, ¿eh? Sí. ¿Has trabajado más de tres veces? No. Hombre, si has hecho un montón de cuentos. Los inocentes. Hablamos con Pepa Niorte, no con Marta. Exacto, con Pepa. Ah, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. Pero no hemos entendido mal. Claro, al ver, digo, claro, he hecho los pezillos, mi querida cofradía y los modales. Sí, sí, sí. Perdón con Pepa. Yo lo había entendido mal. Yo lo había entendido mal también. Claro. Ha dicho Pepa Niorte. Sí, sí, pero comentamos. Se les ha cruzado el cable. Con los... Claro, claro. Es verdadero, chicos. Con la segunda ronda. Venga. Algo de Elena. ¿Verdadero o falso? Es más de gatos que de perros. Es más de gatos. De gatos que de perros. Y los gatos a los perros. ¿Verdad? Yo creo que no. Falso. Hemos acertado. Y yo digo, se le van a meter en la cara. Pues, fíjate. Me gustan los animales, pero fuera de casa. Yo, sí, sí, yo dentro no, 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 mira. Yo estoy rodada de lagartijas. Cuando salgo de casa, como me entre una que a veces me ha aparecido en el lavabo, salgo de casa corriendo como una loca. Y hasta que no venga mi sobrino a sacármela, yo no entro en casa. O sea, dentro de casa me da como un ataque. Como milagros, con las dos chicharras. ¡Uy! Yo mismo. Vamos con algo de Gloria. Gloria. ¿Verdadero o falso? Gloria Muñoz es un hombre artístico, no es un hombre real. Artístico. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí, es el de mi abuela. O sea, es el segundo de mi padre. Vamos con algo de carne. ¿Verdadero o falso? Tiene un vicio con los pescinos. Sí, es falso. No, no tengo ningún vicio. Porque es que, sí, es que su personaje tiene un afán con los pescinos, ¿no? No. En la primera no tampoco. No, 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 no. Es más obsesiva Pepa en los pescinos. Está intentando sacar el sabor que hacía su madre y no le sale. Vale, yo soy la vecina que baja a probarlos, pero vamos. Aquí hacemos un homenaje a eso, tú y yo. Y vamos con la última ropa. Venga. Algo de Elena, la última. Uno de sus sueños es viajar a Groenlandia. No. No. La veo viajera. Hay estas... No, Groenlandia. Alguna tenía que fallar. Alguna tenía que fallar. Ilusión. Tengo otras, pero Groenlandia precisamente... Tengo dolor de caña. Y vamos con los dos... Venga. Gloria, verdadera falso. De pequeña no les gustaba cumplir años en julio porque sus amigos estaban de vacaciones. ¿Sí? ¿Eh? Es... 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 Falso. Es completamente falso. Porque tenía... No, eso es porque tenía muchos primos, familia... Y entonces mis amigas no estaban de vacaciones. Y vamos con la última. Vendadera falso. De Carmen. ¿Es alérgica a los gatos? A ver, mostraros. Es falso. No soy alérgica. Muy bien. Chicas, ha sido un placer hablar con vosotras. Espero que le hayas pasado bien. Muy bien. Lo mismo, guapa. Muy bien. Muy entretenido y muy bien. Muy bien. Te da teórica. Muchas gracias. Muchas gracias.